Es un proyecto que tiene mucho tiempo, desde el año 1995, que fue la primera propuesta que se le hizo a parques nacionales. Desde ese momento el organismo lo ha estado estudiando y por suerte en este último tiempo se ha avanzado muy fuertemente por decisión política del gobernador Jorge Capitanich, en acuerdo con el ministro Juan Cabandié, que lograron definir un polígono, una propuesta que contemple estas dos categorías de manejo que nos permita cuidar la biodiversidad del lugar, que ahora quiero contar un poco, y también al mismo tiempo pensar cómo integrar a los productores que están en la zona, a los pobladores que viven ahí, que reciben hace mucho tiempo, que tienen actividades productivas de bajo impacto y cómo podemos hacer para generar un nuevo modelo de conservación. Fortalecer desde mi lugar el trabajo que están haciendo en materia de derechos del personal fundamentalmente. Hay que entender que los guardaparques eran algo así como una profesión de vocación, porque además de vivir en condiciones muchas veces muy adversas y enfrentarse con peligros en defensa de la naturaleza, también tenían un salario no calificado. Y me parece excelente la idea de que pensemos también el sistema de jubilación.